hola amigos del canal el día de hoy vamos a hacer captura de pantalla en este motorola moto es 7 y power vamos a presionar lo que sería el botón de encendido volumen abajo lo soltamos y ya se haría lo que la captura de pantalla aquí si le damos en compartir podemos compartirla por las redes por bluetooth por email incluso podemos compartirla ya sea por email o por facebook o incluso por mensaje de amigos vamos a presionar lo que sería el botón de encendido aquí le damos a la opción número 3 para que se haga la captura de pantalla o lo que sería la screenshot igual si le damos en editar pues podemos recortar la captura de pantalla podemos rotarla podemos aplicar algunos filtros ya depende pues de lo que ustedes quieran hacer si quieren aplicar algún filtro si quieren aplicar algún texto ya depende de lo que quieran hacer amigos y pues esas serían las opciones para hacer lo que la captura de pantalla en este motorola con lo que sería android 10 go vamos a la barra de tareas y aquí al parecer solamente pues podemos hacer eso lo que la captura de pantalla con los botones vamos a lo que serían los ajustes y vamos a lo que sería sistema vamos a lo que sería gestos y también podemos activar lo que es la captura con tres dedos le damos ahí la activamos en este caso ya está activada y presionamos la pantalla con tres dedos y también aquí ya podemos hacer activar lo que sería la captura de pantalla directamente en el equipo amigos y bueno eso ha sido todo no olviden suscribirse comentar dejar su like gracias por ver lo que es el canal por apoyar lo que es el canal por dejar tus comentarios amigos hasta la próxima adiós